El árbol confundido. Había una vez algún lugar que podría ser cualquier lugar, y en un tiempo que podría ser cualquier tiempo, un hermoso jardín con manzanos, naranjos, perales y bellísimos rosales, todos ellos felices y satisfechos. Todo era alegría en aquel jardín, excepto por un árbol profundamente triste. El pobre tenía un problema, no sabía quién era. Lo que le faltaba era concentración, así le decía el manzano. Si realmente lo intentas, vas a poder tener sabrosas manzanas, vas a ver lo fácil que es. No lo escuches, le decía el rosal. Es más sencillo tener rosas y ves qué bellas son. Y el árbol, desesperado, intentaba todo lo que le sugerían, y como no lograba ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un día llegó hasta aquel jardín un búho, la más sabia de las aves, y al ver la desesperación de aquel árbol le dijo, No te preocupes, tu problema no es tan grave, es el mismo de muchísimos seres sobre este planeta. Yo te daré la solución. No dediques tu vida a ser como los demás quieren que seas. Sé tú mismo. Concéntrate, y para lograrlo, escucha tu voz interior. Así se preguntaba aquel árbol cada vez más desesperado, cuando de pronto comprendió. Y cerrando los ojos y también los oídos, abrió el corazón, y por fin pudo escuchar su voz interior diciéndole, Tú jamás darás manzanas, porque no eres un manzano, ni florecerás cada primavera, porque no eres un rosal. Eres un roble, y tu destino es crecer grande y majestuoso, dar cobijo a las aves, dar sombra a los viajeros, dar belleza al paisaje. Tienes una misión. Cúmplela. Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo, y se dispuso a hacer todo aquello para lo cual estaba destinado a ser. Así, pronto llenó su espacio y fue admirado y respetado por todos. Y sólo entonces, el jardín fue completamente feliz. Sólo nosotros podemos saber quiénes somos. Cada uno de nosotros tenemos un propósito en esta vida que cumplir.